¡Van a cumplir 20 años de casados! Creemos que necesitan festejarlo. ¡Ay, qué bebé! Un viaje a la playa, justo lo que necesito. Ah, pero también vas tú. Y no regresen hasta que se vuelvan a amar. Adrián, qué placer estar contigo. La verdad es que es un gusto verte triunfar y verte ahora en esta nueva película, Consuelo, que creo que año tras año han creado más ese lazo, ¿no? Como que cada vez se ven más compaginados. ¿Cómo fue el momento en el que les dijeron, ¿sabes qué? Te va a tocar de nuevo con Consuelo. Fíjate que a mí me dieron el guión, me lo mandó el productor Jorge Aragón, y desde que lo leí yo dije, yo quiero hacer esta película. Y cuando me dijo, estamos pensando en Consuelo, yo dije, es que, o sea, no puede ser mejor. Por favor, no me veo, es más, yo no me veo haciendo esta película con otra persona que no sea ella. No me gusta en lo que nos convertimos. ¡Feliz aniversario! ¡Ay, no mames! ¿Qué fue eso? Increíble, sí, y se nota, se nota en la pantalla eso. Y cuando leíste el guión, ¿no?, sobre esta pareja que pues tiene esos problemitas, ¿no?, que a todos les pasa, pero todo lo que iba a pasar, ¿no?, el bucle de tiempo que iba a ver y la resolución, que yo creo que el público no se fue por eso, esa película por eso, ¿no?, por la resolución que existe. ¿Cómo fue tu reacción cuando leías eso? No, me encantó, es que, ¿sabes qué pasa? Que de repente te llegan guiones y, pues, comedias divertidas, pero esta tiene más allá, o sea, es más allá de una comedia romántica, ¿no?, o sea, tiene mensaje, tiene fondo. Habla de muchas cosas, de muchos valores, habla de, de entrada, el rescate de la pareja, desde el reconectar con aquello que te enamoró, que de repente la rutina te puede hacer que ya no lo veas, ¿no?, pero ahí está, ahí está, y no quiere decir que ya no se amen, simplemente dejaron de verse bonitos por esa cotidianidad que te da el día a día y que hace que de repente puedas incluso hasta separarte, ¿no?, y tiene desde rescatarte tú, volver a reconectar contigo, desde tocar la vida de otras personas, por ejemplo, aquí cómo influimos hasta en la vida, por ejemplo, del ruso, este, de toda la gente que está a nuestro alrededor, entonces yo creo que tiene muchas cosas muy positivas y que vale la pena y creo que sí es una película mexicana que para mí creo que sí es diferente, una comedia diferente. Aniversario feliz. Para que recuerden este día. Por siempre. Tal vez ya no hay nada que celebrar. Y luego, la película se desarrolla justo en la playa, ¿no?, mostrándonos mensajes extraordinarios, dentro justo de este rodaje vemos algunas escenas importantes, pero también en las que, bueno, también te caías al agua por ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el desarrollo de estas escenas? No, bueno, fue muy, una película, o sea, con su grado de complejidad, porque como verás, no, o sea, tiene muchos, muchos escenarios desierto, a vender estas corretizas, no sé a cuánto estábamos, de 40 grados o más, este, en el agua, nadando, en el mar, haciendo un, bueno, en un cráter de un, de un volcán allá en Sonora, con unos paisajes hermosos, por supuesto que tuvo su grado de complejidad. Yo nunca había hecho una película así tan, tan, con tanta acción. Y sí, hubo momentos, este, difíciles, pero mira, ves el trabajo terminado, dices, vale la pena que la gente nada más vea una comedia, que vea una película bien hecha, bien fotografiada, con lugares que dices, yo quiero ir a mis siguientes vacaciones, quiero estar ahí. Siempre después de una peli, cambia un poco la perspectiva de cómo ves la vida, ¿no? En este caso, ahora, ¿cómo cambió tu perspectiva después de este gran viaje, ¿no? No, la cambió para bien, definitivamente. De entrada, ver esta película, yo creo que es la primera vez que me pasa que, por lo menos en la película donde yo he estado, que no son tantas, pero que me gusta todo, o sea, me gusta la música, la edición, la historia, el trabajo de mis compañeros, mi trabajo, y mira que soy duro conmigo mismo, pero me gustó, porque realmente creo que hicimos, le dimos vida y creamos a una pareja muy verosímil, ¿no? Que la gente sí va a ver y va a decir, no, sí les creo que sean marido y mujer, y sí les creo que estén pasando por esto. ¿Quién es ese? Ah, es el señor Tostoy. ¿A quién no se mató? Ay, señora, no se canija. Tenemos que encontrar una solución a lo que está pasando. Es un hechizo que ustedes mismos se buscaron. ¡No quieran! ¿Y ahora cómo le vamos a hacer para salir de aquí? ¿Necesitan salir de aquí? Son 10 mil dólares. Les recomiendo sacar de a 3 mil en 3 mil, porque si no el cajero se puede tragar la tarjeta. Para cerrar, tres cosas que no deben faltar en una relación si quieren rescatarla. Primero, el no confiarte, no dar por hecho. O sea, tiene que haber siempre la continua sorpresa, hacer algo diferente, siempre hacerle algo para que tu pareja se sienta importante, para que la papaches. Segundo, el respeto. No puede faltar el respeto. O sea, puede haber amor, pero si no hay respeto, se acaba. Y tercero, yo creo que tiene que haber este sentido del humor también. Eso es una cosa que es básica en cualquier lado, pero en una relación. Por favor, un intento por no matarse hoy. ¡No! Amigos de Cine Spoilers México no se pueden perder. ¿Por qué no se pueden perder Infelices para Siempre? Porque tiene una gran historia, porque no es una comedia común y corriente, porque tiene un gran elenco, porque tiene una gran fotografía y porque se van a reír mucho. ¡Ni modo! ¡Mañana lo intentamos otra vez! Cine Spoilers México. Lo mejor, nosotros te lo contamos.